¿Quieren llevárselo o no? De ninguna manera, está convaleciente. ¿Pero qué pasa? Nuestra energía es contagiosa, lo podemos ayudar a que se sane. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? He decidido darte una oportunidad más. Business son business. Pa' que te acuerdes cómo se gilea. Para recuperar lo que has perdido. Ay, ni que los González fueran qué cosa. Son gente normal. Como tú, como yo, como él. ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! Al fondo, al sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! Sí, sí, sí. ¿Cómo sigue Peter?